El 15 de mayo de 1884 constituye una fecha especial en el calendario histórico de la provincia de Bolívar. Se conmemora la inauguración política del territorio bolivarense. Esta fecha de efemérides también coincide con el nombre de uno de los barrios más emblemáticos que tiene la ciudad de Guaranda, el populoso barrio 15 de mayo, con sus casitas patrimoniales que nunca pasarán de moda. Era la tradición general que yo he oído desde mi niñez hasta ahora, el barrio 15 de mayo y que festejaban el 15 de mayo con bombos y platillos. Generalmente las fiestas de 15 de mayo se hacían las fiestas tradicionales con corridas de toros populares, había las famosas chamisas, desfiles, juegos deportivos, o sea que esto era un movimiento tremendo. En este sector vivieron distinguidas familias guarandeñas, quienes con su dinamismo y don de gente, dieron vida a esta importante zona y del cual quedaron gratos recuerdos. Aquí tenemos al frente la casa de don Ángel Ruiz, aquí era el centro de las reuniones para nombrar los directorios, para programar las fiestas, para programar las corridas de toros, juntamente con muradores muy dignos, como es don Osvaldo Chico, fallecido, don Estuardo García, fallecido, mi padre Alfredo Ortiz, fallecido, don Luis Bonilla, fallecido. Todos ellos se reunían aquí en el barrio, junto con la familia Solano, con la familia Chávez, con la familia Verde Soto, con la familia Ruiz y programaban las fiestas. Las festividades del 15 de mayo siempre serán recordadas por la gente de varias generaciones. Antes del 15 de mayo, ya para la fiesta, ya a las vísperas, había, ya, ya se le adornaba la plaza, el barrio con cadenas, con banderas, y lo primordial, principal del barrio eran los toros, que eran los tres días, tres días de toros, ya todo eso era a la noche, ya el desfile de las antorchas. Ahí al siguiente día ya se organizaban, era un momento de distracción, de olitas encantadas. Era una fiesta sobresaliente de aquí, toda la ciudadanía concurría a disfrutar de manera sana, no había problemas en este barrio, todo era honestidad y tranquilidad. Los números de fiestas que se dieron en distintas épocas en la plaza son difícil de olvidar. Este fue el escenario principal donde se desarrolló toda actividad cultural, social y deportiva. En este barrio quedó grabado una parte de la historia de la capital de la provincia de Bolívar. Mire usted que esta plaza se inauguró el 15 de mayo de 1888, después de la creación de la provincia de Bolívar, a los cuatro años se inaugura esta plaza, y ahí está la pila, el ícono de Guaranda. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.